Y vamos a bailar con el globo tumbao La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota Y quítate ya la bota, mira, permítela poner No importa lo que pase, déjame mover los pies Quítate ya la bota, mira, permítela poner No importa lo que pase, déjame mover los pies La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota Y quítate ya la bota, mira, permítela poner No importa lo que pase, déjame mover los pies Si esta bota te duele, déjame mover los pies No importa lo que pase, déjame mover los pies La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota Y llegó Y llegó Y con pará Y tú sabes quién es Roboteva La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota Y una famosa persona Todo lo conoce con el apodo de Chona Todo lo conoce con el apodo de Chona Tu familia y criadas se qué hacer con ella Y arioba lo bailes y se compra una botella Y arioba lo bailes y se compra una botella Y arioba lo atumba con la primera canción Y la Chona luego busca bailador Y la Chona luego busca bailador La canela es mi hija y no deja de cantar Bravo, bravo, Chona, nadie se puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie se puede igualar Y venga, venga, fuerte el aplauso para las chicas, por favor Bien fuerte el aplauso, de verdad se lo merecen Tremendo espectáculo en esta tarde Y continuamos con más Vamos con placer ahí Porque nos vamos Algo de brinque Ok, esto dice así Porque lo muevo Mi mujer me gobierna Yo lo sé Esa vaina me gusta Yo lo sé Mi mujer me gobierna Yo lo sé Esa vaina me gusta Yo lo sé Yo le traigo mi cheque Yo lo sé Ay, cátame Yo lo sé Yo le traigo mi cheque Yo lo sé Ay, cátame Yo lo sé Qué gafo te ve Yo lo sé Qué gafo te ve Yo lo sé Mi mujer me gobierna Yo lo sé Esa vaina me gusta Yo lo sé Mi mujer me gobierna Yo lo sé Esa vaina me gusta Yo lo sé Yo le traigo mi cheque Yo lo sé Ay cátame, yo lo sé, yo le traigo un cheque Yo lo sé, ay cátame, yo lo sé Que ya me diste, yo lo sé Que guapo te ve, yo lo sé Que ya me diste, yo lo sé Que guapo te ve, yo lo sé Vamos a joderle, yo lo sé Algo sabroso, yo lo sé Vamos a joderle, yo lo sé Algo sabroso Y dame, dame, va Incomparables Mi mujer me gobierna Yo lo sé, esa vaina me gusta Yo lo sé, mi mujer me gobierna Yo lo sé, esa vaina me gusta Yo lo sé, yo le traigo un cheque Yo lo sé, ay cátame Yo lo sé, yo le traigo un cheque Yo lo sé, ay cátame Yo lo sé, chítame, yo sé Yo lo sé, que guapo te ve Yo lo sé, chítame, yo sé Yo lo sé, que guapo te ve Yo lo sé, mi mujer me gobierna Yo lo sé, esa vaina me gusta Yo lo sé, mi mujer me gobierna Yo lo sé, que esa vaina me gusta Yo lo sé, yo le entrego mi cheque Yo lo sé, ahí cada vez Yo lo sé, yo le entrego mi cheque Yo lo sé, ahí cada vez Yo lo sé, que ella merece Yo lo sé, que ella pone be Yo lo sé, que ella merece Yo lo sé, que ella pone be Yo lo sé, vamos a ponerle Yo lo sé, algo sabroso Yo lo sé, vamos a ponerle Yo lo sé, algo sabroso Guapé, 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 yeah ¡Búmero, búmero! ¡Discúpera, abril! ¡Eso sabe que les cuelos! ¡Búmero, búmero! ¡Oh! ¡Cla! ¡Búmero, búmero! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Discúpera, abril! ¡Ay, que se arrosura! ¡Vamos a subirle, vamos a subirle, eh! ¡Acosabrosísimo! ¡Y eso dice así! ¡A que siga gozando! ¡A que siga gozando! ¡Ajá! ¡Ay! ¡A que siga gozando! ¡A que siga gozando! La mujeres lo bailan bien Porque tienen en sus caderas Traen al ser de tu elección Pa' gozar en la vida entera La mujeres lo bailan bien La mujeres lo bailan bien Porque tienen en sus caderas Traen al ser de tu elección Pa' gozar en la vida entera La mujeres lo bailan bien 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 Porque tienen en sus caderas La mujeres lo bailan bien 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 Te vi, te vi, te vi Bainando, gozando Te vi, te vi, te vi Bainando, gozando Te vi, te vi, te vi Bailando, te vi, te vi Y mañana te vi, te vi Y gozando, te vi, te vi Te vi, te vi, te vi Oye, yo te vi Te vi, te vi, te vi Te vi, te vi, te vi Te vi, te vi, te vi Bailando, te vi, te vi Bailando, te vi, te vi Bailando, te vi Y disfrutando, mañana, y gozando, mañana, te vi Te vi, te vi, te vi, te vi, te vi, con los incomparables Te vi, te vi, te vi, te vi, te vi Ya tú sabes quiénes son, incomparables Te vi, te vi, te vi, te vi Te vi, te vi, te vi Te vi, te vi, te vi, te vi Te quiero ver, te quiero ver Te vi, te vi, te vi, te vi Y gozando, te vi, discutando, te vi Y gozando, te vi, bailando, te vi Disfrutando, te vi, mañana, te vi Y gozando, te vi Te vi, te vi, te vi Te vi, te vi, te vi Te vi, te vi, te vi Ya tú sabes quiénes son Te vi, te vi, te vi Disfrutando, te vi, y gozando, te vi Disfrutando, te vi Y bailando, te vi, discutando, te vi Y mañana, te vi Y gozando, te vi Y mañana, te vi Te vi, te vi, te vi Mira que yo te vi Te vi, te vi, te vi Te vi, te vi, te vi Te vi, te vi Dale, dale, dale Y el chico del COVID con la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Ah, 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 ah Y tú parate, y tú no sabes quién es su botón Grupo Toma Y tú dices así Y sin querer conmigo